6, 80, horquilla derecha, 150, izquierda 6, sigue sobre Loma, 40, ojo, derecha 6, sobre la derecha 3, larga, para derecha 6, larga, sobre Loma, ojo, cuidado, izquierda 5, sobre Loma, para sigue derecha 3, sigue derecha 3, para izquierda 2, larga, se cierra 100, sobre la derecha 2, larga, izquierda 4, larga, para izquierda 6, medio larga, para ojo, derecha 3, larga, sobre Loma, para izquierda 3, se abre, horquilla izquierda, para derecha 3, sobre 4, medio larga, para derecha 5, sobre Loma, se cierra a 3, para izquierda 3, para ojo, derecha 6, sigue aquí, izquierda, izquierda 6, 40, derecha 3, larga, sobre Loma, izquierda 2, para derecha 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 2, para Loma 40 Izquierda 6 Derecha 1 Pasa cruce Para izquierda Loma Derecha 6 80 Derecha 4 Larga Para izquierda 3 Larga se cierra Para izquierda 1 Medio larga sigue a la izquierda Sobre Loma Derecha 4 Larga se cierra Para izquierda 4 Para el chadón Sobre Loma Para izquierda 1 150 Mente Ab revelation El piloto Mente Value Marga Mente Ban ские Derecha 6 larga, 40, izquierda 2, se cierra para izquierda 6 larga, sigue sobre Loma. Loma para derecha 5 larga, izquierda 6, 230, Loma. Ojo, frena, 60, horquilla izquierda. Derecha, 150. 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1,5-7, VGs. Derecha, 160,000, Piss 날아. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.